El campeonato de constructores se encuentra a siete fechas de llegar a su fin para conocer quién es el nuevo monarca de la Fórmula 1, aunque todo parece indicar que será Max Verstappen. Atrás del piloto neerlandés también se encuentra el tapatillo Checo Pérez, quien ha tenido una destacada temporada y este año ocasionaría que Red Bull logrará ser el 1-2 dentro del campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, hay quienes aseguran que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, bajó su nivel desde el GP de España dejando pasar la oportunidad de competir de tu a tu por el campeonato individual a Max Verstappen. Fue el mismo Checo quien tras levantar en las últimas carreras, reconoció que ha tenido que replantear su manera de conducir debido a la gran velocidad de los bólidos. Hubo una mejora en el auto. Pero sería demasiado fácil echarle la culpa a eso. A los ingenieros les resulta difícil explicar cómo tal o cual modificación de la aerodinámica ha cambiado tal o cual característica de conducción, con la que un conductor puede tener más dificultades que otro. Traen mejoras para hacer que el auto sea más rápido. También se volvió más rápido. Se sinceró al asegurar que le costó trabajo adaptarse a las características de su RB19, sin embargo, ahorita ya lo domina a la perfección. Simplemente me resultó más difícil conducir el coche. Esto también les ha pasado a otros conductores. Porque una determinada característica no se adapta a tu estilo de conducción. Entonces hay que adaptarse. No lo hice tan rápido como debería. No lo hice tan rápido como debería estar. No lo hice tan rápido como debería. Gracias.